...algo de haber cometido el utilizo guardado externo con un tiempo de 7.38 contra 7.70. Vamos a hacer entrega de la fecha anterior, premio a la constancia a Pablo Costa que viene, si no me equivoco, de Desmaldonado, ¿no Pablito? Desmaldonado, sí. Contame una cosa que muchas veces el público quiere saber, ¿qué motor tenés en el auto? Un Gormis, sí. ¿Qué les parece, señores? Todo un ejemplo. Pido un aplauso grande para Pablo, que siempre se ha hecho presente desde que arrancamos en octubre del año pasado. Vamos a hacer entrega de manos directivas de la Asociación Esforza y Potencia, el señor también Cardoso y Quique Perrone, el merecido premio. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a toda la gente. A vos, Pablo. Adelante, entonces. A vos, Pablo. Adelante, entonces. La moto se queda con el primer lugar con un tiempo de 8.70 contra 11.59. A vos, Pablo. Adelante, entonces. A vos, Pablo. Adelante, entonces. A vos, Pablo. Adelante, entonces. A vos, Pablo. Adelante, entonces.